Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo perderte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaban El amor y la pasión Y es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Sin tu amor no viviré No viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaban El amor y la pasión Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el amor Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré 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 Marco Lenaro en la guitarra, un aplauso por favor. Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien y todo el mal que me dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Sin tu amor, 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 no viviré.